Se reúnen cada sábado los pasillos de la Ópera de Berlín, más de 100 personas con el mismo objetivo, desafiar las bajas temperaturas a ritmo de tango, salsa o swing. Con el gas tres veces más caro que otros años, poner la calefacción es un lujo este invierno. Cada vez hace más frío y pienso en lo bajo que ponemos la calefacción en casa ahora. Bailar definitivamente ayuda, dice el profesor. Hoy toca swing y funciona, porque la temperatura en la sala es de 19 grados y aún así se han ido quitando prendas de abrigo. En casa hemos tratado de ahorrar sellando puertas y ventanas. Esto es una oportunidad más para calentarnos, explica este alumno. Y esta otra, estamos bailando juntas y ya hemos entrado en calor. La idea es de la Ópera de Berlín y del Ballet Nacional y todos los sábados cuelgan el cartel de no hay más plazas. Ya tienen previstas sesiones para los meses más duros del invierno, para enero y febrero. No solo te hace sentir calor en el cuerpo, sino también en el corazón, dice la directora del Ballet Nacional. No tiene un pero el plan. Estás en compañía, aprendes a bailar y encima ahorras.